Luján es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, situada en el noroeste de la misma y cabecera del partido homónimo. Se encuentra a 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, siendo una de las ciudades más importantes del interior bonaerense. Su centro urbano se encuentra a orillas del río Luján. Hola gente que les gusta el terror, a raíz de que subí este video de Luján, Argentina, en donde se escuchan sonidos extraños en el cielo, se puso en contacto conmigo Mateo, que es un suscriptor. Él vive en la provincia de Luján, ahí en Argentina, que acabamos de ver la descripción. Y me mandó un audio y dos videos que yo creo que son bastante relevantes o bastante interesantes. El primero que me manda, lo vamos a ver ahorita, es al parecer en casa de su novia está sucediendo como una especie de actividad paranormal o fortale case, como se le llama. El primer video no es muy claro, es bastante corto, es haciendo una videollamada con su novia y al parecer logran captar que las luces de una habitación, parece ser de un pasillo, no se alcanza a ver muy bien, se enciende y se apaga. Vamos a verlo rapidito para comentarlo. Bueno, el video ahí termina, es muy corto. Y cualquiera diría, bueno, eso lo puede hacer mi abuelita escondida ahí en el... En donde está la parte del apagador y en el video apagarlo. Pero bueno, otra cosa, la cara viene con Blur, porque él me lo pidió, no quiere hacerse publicidad ni mucho menos. Le comenté si podía usar su nombre, se llama Mateo, no puedo usar su apellido, pero bueno, les voy a compartir su Instagram, por si se quieren poner en contacto con él. O sea, para que vean que no hay fraude ni es nada de... que se quiere publicidad. Bueno, pero cualquiera diría, ese video es muy, 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 muy falso, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, me manda el siguiente video, este es... sucedió el 9, me parece. Sí, el 9 de hace dos días. Apenas ayer me puse en contacto con él, me pasó la versión de su historia y me pasó los videos y algunas explicaciones. Bueno, ahí también se ve su Instagram, es mate-ph19, así que no hay tanto problema. Y también va a venir con Blur en el video, bueno, no puedo usar su imagen. Pero bueno, me manda este video donde al parecer está teniendo una nueva videollamada con su novia. Y se ve una mesa, el video no es muy claro, pero se ve una mesa y en la mesa hay un vaso y ese vaso o especie de taza se mueve solo. Lo que más creo yo que le puede dar creibilidad, donde yo, igual eso lo podría hacer cualquier persona, donde yo creo que es real el caso, es la reacción de su novia, ¿no? O sea, cualquier persona que se enfrenta a algo desconocido tendría esa misma reacción, creo que yo la tendría... Soy bastante cobarde para las cosas de miedo. Creo que eso fue lo que me impulsó, le he comentado yo a Mateo que fue lo que me impulsó a hacer este canal. Pero bueno, vamos a ver el video, ya no voy a hacer más preámbulo, lo vamos a ver un par de veces y lo voy a hacer luego zoom a la parte. Este es el video como él me lo mandó, con Blur en su rostro. Vamos a verlo, ya. Bueno, pero no me voy a ir. Andate para el cuarto. No es muy difícil, no te estoy pidiendo que, no sé. Mirá a ver cómo se mueve, ahí se movió. No toqué nada. Mentira, no se movió. No toqué nada. ¿Tú ves? ¿Tú ves que se mueve o no me ven? No. Ahora se va a caer. ¿Me voy o no me ven? ¿Me ven? No. No toqué nada. Quédate quieta. Quédate quieta. Haceme caso. Quédate quieta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, el video ahí termina. Él me comenta que ese tipo de sucesos. Están pasando casi a diario en casa de su novia. Y bueno, él es una persona creyente de Dios. Y dice que le, bueno, espera ayudarla. Qué bueno. Este, pero la verdad, bueno, vamos a verlo de nuevo. Ahora le voy a hacer zoom directamente a donde se ve el vaso, la copa. Este, con el audio original. Y vamos a verlo una vez más. Bueno, pero no me voy a ir. Andate pa' el cuarto. No es muy difícil. No te estoy pidiendo que, no sé. Mirá cómo se mueve. Ahí se movió. No toqué nada. Mentira. Mentira, no se movió. No toqué nada. ¿Ves? Bueno, bien, no había entendido bien el video. Ahora que lo veo bien. Él le dice, parece que se va a caer. Está el vaso. Avanza hacia el filo de la mesa. Y creo que el ruido que se escucha cuando ella ve el grito. Es que la copa o el vaso este metálico. Creo que es donde toman mate. Se cae al piso y es donde ella grita. Y bueno, es donde se corta el video, la transmisión. Porque, bueno, como les digo, cualquier persona huiría de ese lugar. Este, no sé qué tendrá esa provincia de Luján que están sucediendo cosas extrañas. Esperemos que no sea nada más que, no sé, es que no tiene nada, no hay explicación para este tipo de hechos, ¿no? Bueno, tengo entendido que aquí en México también se escucharon las trompetas estas de Apocalípticas. Salió en el periódico, en la parte de Quintana Roo. Creo que en Yucatán también se escucharon. Me hubiese encantado de escucharlo, pero bueno, yo todo el día estoy encerrado jugando videojuegos o grabando videos, leyendo libros, viendo series. Entonces, como estoy con el aire acondicionado, pues te aíslas y no escucho absolutamente nada. Qué desgracia. Pero bueno, si tienes material, si tienes video, si tienes videos extraños, material extraño, casos que te hayan sucedido a ti, no dudes en enviármelos, aquí los vamos a ver e intentar razonar. Gracias a Mateo nuevamente por compartir esto. Sé que es algo muy personal, una llamada con tu novia. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, nos vemos el próximo video. Espero que les haya gustado y nunca se olviden que siempre hay cosas extrañas a nuestro alrededor. Nos vemos y chau, chau.